All right Squash Guachi, un rock DJ Bomba G, mostra tu bomb, bomb, bomb DJ Guachi, un rock Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low All right Voy a presentar a un amigo Chiturro como yo, baila piedra como yo Tira paso de baile en baile Agárrala a tu gata Si nadie le echa capa Que no se haga la pilla Y le la saca a traca Agárrala a tu gata Y en el negro loco se llama Choco Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low Guachi, un rock DJ Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi A vos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gané DJ Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi Pero en la discoteca no hay quien gané Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low Esto es pa' bailarlo, yes, low, yes, low Guachi Bomba G, mostra tu bomb, bomb, bomb DJ Bachi, un rock Esto pa' bailarlo, slow, slow Esto pa' bailarlo, slow, slow Esto pa' bailarlo, slow, slow Voy a presentar a uno y dos Wachiturro como yo, baila piedra como yo Tira paso de baile en baile Agárrala a tu gata Que no se haga la pilla Agárrala a tu gata En el negro loco se llama Chocó Esto pa' bailarlo, slow, slow Esto pa' bailarlo, slow, slow Esto pa' bailarlo, slow, slow Wachiturro DJ Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane